Bien, gracias amado Yerlán Carolina, amables televidentes. Sí, quiero precisamente ampliar un poquito que ayer, en el día de ayer, aquí en la sesión del POS, justamente en el fondo donde hoy está la capilla, la cual fue idealizada por el doctor Marino Vinicio Castillo con la influencia familiar y ayer se celebró con mucho júbilo y alegría la llegada de sus 90 años. Sí, para mí creo que actualmente si hay algún otro político que esté en la vida pública activo y sobre todo ya de más de 20 años con opinión dominical, con las respuestas, y ahora con los relatos que le hace traer el periódico Listín Diario, ahí estuvo en una ocasión en Cayo Levantado con un, ¿cómo que le llaman? Lobo Marino. Lobo Marino. Una foca, ¿verdad? Ajá. Entonces, también la visita de ayer del doctor Leonel Fernández aquí a la Gazajo y estuvo compartiendo, ahí está mi madre, mi hermano Ibarionet, que se tomaron fotos, ya yo había salido porque tenía otro compromiso familiar y no sabía la... Ibarionet está vivo. Gracias a Dios, míralo ahí. Contra, pero yo tengo tiempo llamándolo por teléfono. Escríbele por WhatsApp, escríbele por WhatsApp. Escríbele. Sí. Porque ha estado bien atareado. Creo que hay otra foto ya cuando iba caminando hacia... Yo dije, me borró de su lista de amigos. De amigos. Ahí está el doctor Leonel Fernández cuando llegó a la finca, al fondo, a acompañar a el doctor Castillo en este momento tan importante de su vida, 90 años y de vida pública, muy activa, con un ferviente y apasionado de lo que cree y lo que piensa y sobre todo un referente aquí en la República Dominicana. Mucha salud y larga vida. Miren, en otro orden, quiero referirme a las diversas conjeturas que trae consigo hoy el caso del magnicidio. Y hablaba más ahorita, yo tenía pendiente, no sé si lo va a tocar hoy, pero tenía pendiente tratar este tema porque han surgido tantas de las divinas corrientes o teorías. Líneas de investigación, me dice. Líneas de investigación. Que yo diría que... Yo estoy dudando de Yerján. ¿De qué? ¿Y por qué? Porque lo vi haciendo unas llamadas raras ahí en la salida, aquí. Yo dije, uno no sabe, pues. Hay tantas... Pero lo que tú no dices es que Junior ha estado en los predios de Bonao y supuestamente los... ¿Junior es de aquí? Sí, y supuestamente los sicarios pasaron por Bonao y que supuestamente bebieron agua en un jarro pichado y toda esa cuestión. Bueno. Tienen al mundo loco con diferentes... De todas maneras, yo sí recuerdo que Yerján hizo contacto con Haití a muy tempranas horas de la mañana con una dominicana que allí reside. No sé si eso tenga que ver con el hecho. Ya. Pero, definitivamente, miren cómo nosotros... Ahorita me llaman por esa vaina, ¿eh? Los sirees. Te das cuenta que eran muchas líneas de investigación. Entonces, todo esto trae consigo una serie de conjeturas, pero lo que más ha resaltado es la llegada o retorno ya de pie y con una energía muy firme, porque la verdad es que la primera dama agarró la mano que estaba no afectada y le dio unos jamacones al ministro, que a la vez es el individuo que hacía 30 horas, 30 horas antes de la muerte del presidente había sido destituido. Y este está sindicado como el que había dado la orden de ejecución posterior y que se presentaron esos policías que todavía estamos en confusión y que la misma primera dama dice que los colombianos llegaron y le salvaron la vida a ella y a sus hijos. Pero hoy, dentro de los relatos que hace la primera dama, es que fue pisada en el charco de sangre, parece ser que a ella le alcanzaron el brazo, le pisaron la cara y ella se hizo la muerta, lo que al momento de llegar los colombianos se retiraron los ejecutores. Pero eso todo son breves relatos que ella ha estado dando. Pero llegar aquí y ver al mencionado ministro, que ya no era ministro, y haber asumido inmediatamente una situación como de presidente interino, que automáticamente estableció un estado de sitio Haití por la situación y el sábado presentarse a recibir la primera dama, que la primera dama le dejamaqueó. Muchos dicen que es posible que le haya secretado al ministro. No te va a salir con la suya, con la tuya. Pero hay un limbo ahora mismo. Entonces, no, pero sí hay algo que es interesante. Miren cómo ella llega a Haití bajo protección norteamericana pura, porque uno ve que eso blanco alto y vehículos blindados no pertenece a Haití, ni a la policía de Haití, la seguridad de la primera dama, ni de su familia. Y esto pone en una condición de mayor incertidumbre al resto. Y esperamos que, como dijo la primera dama, no quede impune el crimen y que si buscamos en unos videos, ciertamente, aunque eso no merece la muerte, sino que merecía que se le diera la oportunidad de refrendar esas palabras al malogrado presidente, porque atacó directamente a quienes no les interesa que se restablezca Haití en Haití. Y eso tiene sentido para mí, que siempre lo vivo mencionando. Hay sectores que le interesa el desorden, que vive del dolor de esa gente. Y si nosotros hablábamos que en el 2018 aquí, con la ARNU, con la ONU, dando dinero para que se resuelva el problema de Haití con República Dominicana, se creó el manual de contingencia de que para cuando llegara una posible guerra civil, y mire por dónde vamos en Haití. Lo más sensato que oí de la policía haitiana era pedir la intervención norteamericana como una especie de traer un poquito de sosiego en este momento de turbulencia. Pero conforme a eso, República Dominicana, me satisfizo mucho escuchar al presidente Luis Abinader y plantearlo en la misma forma que yo lo he planteado. Que no es posible. República Dominicana ha hecho mucho por Haití, al punto que convivimos con una cantidad de más de 3 millones de indocumentados, que Danilo Medina dejó unos 720 mil con un decreto de nacionalizado o de residente permanente, en un acto, para mí, bochornoso, por una presión mediática que él le debía a sectores que apoyaron su reelección y que era uno de los puntos que le pertenecía del pedido que también se refleja una cierta relación con los intereses de la ONU o del Departamento para Refugiados, que han intentado siempre establecer aquí, de este lado, y que fue lo que le costó dos años a Balaguer de su gobierno en el 90. ¿No recuerdan? Era que le pedía a la ARNU que aquí se estableciera como un mecanismo de ayuda a Haití. Refugio. Refugio. 20 campamentos de a 20 mil personas, pero de este lado, para causar o para declarar a República Dominicana a un paso de, o una, o una, o un país de refugiados. A 300 mil gente. A 300 mil gente. 400. 400 mil gente, nada más y nada menos. Dijo, cuando le quitaron los dos años, dijo Balaguer, me han lanzado el dardo de los partos. Los partos era una tribu que vivía a la orilla del ring, que cuando luchaba contigo, luchaban a caballo. Eran tremendos arqueros a caballo. Entonces ellos lo que hacían era que se devolvían. Y tú creías que ellos se habían rendido. Cuando te descuidabas, ellos venían de allá para atrás. De atrás para adelante, como dicen. Así mismo. Ahora mismo, repite la palabra con esta parte que la ONU se despacha con pedirle a Luis Abinader en una comunicación que ayude a la hambruna, a la reducción de la hambruna mundial. No, que parece que se equivocó. Creyó que era Canadá que estaba mandándole. Parece que era Canadá que estaba mandándole mensaje. Ese mensaje. Pero pareciera también que no descansan en la planificación de desestabilizar o de atacar a la República Dominicana. Claro que sí que es un metamensaje. Porque lo están haciendo de distintos litorales. El reglamento que se hizo aquí con apoyo del gobierno pasado para fines de detener refugiados de este lado es uno. Ese es un frente. El otro frente ha sido el de los comerciantes de las concesiones mineras. Ese es otro frente. Y negociando con un problema humano que no se sabe en qué va a parar en Haití y ahora con un magnicidio encima y una línea que van como por ocho líneas de investigaciones que no se sabe a dónde van a parar. Y República Dominicana aquí siendo asediada constantemente. Tarde o temprano nosotros tenemos como dominicanos que poner la casa en orden. Y eso es lo que esperamos que el actual presidente Luis Abinader con las palabras que dijo de estar claro que República Dominicana no puede hacerse cargo de ese problema que lo asuma la comunidad internacional que ha explotado y ha utilizado a ese pueblo a sus anchas lanzándonos a nosotros la miseria la enfermedad y el dolor económico que significa sostener República Dominicana más un estado fallido como es Haití que hoy lo que necesita es solidaridad pero no de República solo sino de todos. Gracias. Gracias. Gracias.